Hola de nuevo, ¿cómo están? Aquí tu amigo Jorge Cobb. Esta vez les voy a enseñar cómo hacer trampas desde las más básicas hasta las más complicadas, digo yo. Comencemos. Esta es la primera trampa. Está conformada de trampillas y una placa de presión. Al presionar la placa las trampillas son activadas y eso cualquier enemigo que venga será atrapado. Claro que funciona. La siguiente trampa es la muy conocida ya de pistones. La cual está hecha de pistones un pistón pegajoso, normal, da igual y una placa de presión. Al poner el pistón junto a la placa cuando es presionada es activada y esto hace que como todo todas las esquinas junto a los pistones están activados cuando se pisan estarán activados será imposible de salir y para asegurarse se pone una capa arriba de dos cubos para que pase para que cuando esté activado no puedan saltar. La siguiente trampa es la muy conocida ya de puertas la cual funciona de esta manera. Al colocar una placa de presión y una puerta ya sea de madera o de metal al pisarla esta se abre y al dejar de pisar esta se cierra la cual se puede utilizar de este modo para hacer un tipo de cartel estas que están cerradas si le apretamos clic para abrirlo manualmente empezarán a formar un cubo que sería la cartel están abiertas si se coloca algo o un monstruo viene estará encerrado. La siguiente trampa es con gancho de cable de activación e hilo la cual se activa de esta manera al colocar un gancho de activación en un lado y otro en el otro y al poner en sus esquinas hilo y así en un fino cable de hilo pasando con los ganchos se hace esta trampa que al pisar el hilo se escuche como efectiva bueno a este mecanismo se le puede agregar dispensadores para que arrojen lo que les ponga cargas de fuego o flechas en este caso yo escojo las cargas de fuego porque cuando se lanzan son impredecibles y van más lejos que las flechas que podrían llegar aquí y la otra aquí y este espacio quedaría un poco libre para el enemigo bueno funciona de la siguiente manera si estás corriendo y logras saltarlo el mod que te siga no lo verá y cuando lo pite tener las cargas de fuego claro que como ya estaba parado ahí estético no me hizo nada pero si voy caminando pero si voy caminando tampoco pero es que porque en esta cosa no lo puedo quemar intentemos de nuevo pero sin creativo bien se va quemando y se vuelve aquí bueno pasemos a la siguiente la siguiente lo veo más bien como un arma como una ametralladora se puede decir de esta manera y funciona de la siguiente manera se hace un reloj de rexton se conecta a otro repetidor que sigue con otra línea hasta llegar el dispensador pero después del repetidor se coloca una palanca para los que no se pueden formar el reloj es sencilla su creación primero se ponen los repetidores en los lados de un cuadro como este simple de 3x3 se van colocando claro las manuchillas del reloj para que la energía pueda pasar libre luego en sus esquinas se pone rexton o piedra roja como quieran llamarlo ya luego en una de las esquinas donde está rexton se coloca una palanca que la vas a incender y apagar rápidamente y así se conformará un reloj y ya en cualquiera de las esquinas que puedas obtengas la colocas y la energía seguirá se coloca un repetidor y después del repetidor se coloca una palanca así está apagada y como está apagada la energía vendrá como si nada pero cuando se prende esto hace que la energía se active y como está repetidor el repetidor sigue almacenando la energía para que no atore el reloj ahora ya hecho esto al final pones el dispensador lo llenas de lo que quieras y lo cargas después y dos flechas y apagas la palanca para que se exhibe el arma y miren como va entonces estoy haciendo también aquí ya se acabó pasemos a la siguiente la siguiente arma es esta que a mi se me ocurrió un día no sé si otro ya lo haya hecho o si ya está inventado pero es una que me gusta a mi es una que me gusta a mi que es un tipo otro tipo de amestalladora pero con un carrito y con riel se hace de esta manera usando riel de corriente un riel detector y un riel normal para hacerlo es como hacer otro cuadro solo que esté conformado de riel de corriente la cantidad de riel detectores que quieras poner en este caso voy a poner uno otro riel de corriente y en los extremos un riel común y corriente ya luego hace lo mismo corriente cantidad de detector corriente normal y otra vez lo mismo corriente cantidad de detector corriente normal y por último otra corriente detector corriente y se ven como están conectados todos para los que no sepan como se hacen estos se hacen de esta manera el riel de corriente se hace con seis lingotes de oro un palo y una piedra roja o un recto y te da seis el detector se hace con seis lingotes de hierro una placa de presión de piedra y una piedra roja y te dará seis y el normal se hace con seis lingotes y un palito y te da 16 ya luego que hayas puesto esto agarras no sé vamos a agarrar un poco de piedra roja y se coloca o lo puedes poner a un lado de porque se van a activar pero yo le voy a poner piedra roja para que miren observen como está activado igual manera tienen que poner tienen que poner antorcha de piedra roja que se hace de esta manera con un palito y una piedra y solo te da una antorcha se pone en las esquinas para que los rieles de corriente se activen y para finalizar solo se necesita un vagón se coloca el vagón lo empujas y como va a empezar a dar vueltas cada uno se va a activar ahora si a este mecanismo le ponemos dispensadores con cargas de fuego observen lo que hace hace un frenet si gana el juego gigante creo que a esto le puedes poner más dispensadores más carritos claro que esto tiene sus desventajas porque si te pones en medio pueden venir de esta esquina pasamos a la siguiente este es la última podrán decir que solo es una plaquita de presión pero si ven mi inventario ahí tiene T saca de presión y sacate y creo que ya saben lo que va a pasar si la piso corre esta igual es una de mis favoritos porque es muy destructiva y su forma es muy simple es solo colocando haces un hueco de dos pisos o dos por uno pones una TNT pones la tierra y no se te olvide donde está y pones una placa de presión y listo digamos que están como minas que puedes colocar así ahí como va con dos tres más derecho y así puedes hacer tu campo minado ahora para los que no sepan cómo se hace la TNT se hace de esta manera con cinco de pólvora dibujando una X y rellenando los espacios con cuatro de arena y solo te da una pólvora la placa de presión solo son dos tablones de cualquier tablones de madera y queda una y ya cuando déjenme que haga el y ya cuando lo vayan pisando corre y consolo tres y este hueco bueno eso fue todo espero que les haya gustado que les gustó suscríbanse comenten contúen y si les es posible pongan en la caja de comentarios otro tipo de armas que vieron eso que loco que les haya bueno pero que estoy haciendo pero se me bugueó se me buguea bueno terminaré este video de la mejor manera haciendo el superman bueno adiós